Sí, pero es una posición personal Sí, no, es una respuesta Es una posición personal Incisionalmente, ¿qué se hace? Tiene que reflejar o debería ser reflejo De esa posición individual De cada uno de los miembros Por ejemplo, un tribunal colegiado Si yo formo parte del tribunal colegiado Y muevo este expediente Y yo lo proyecto en la resolución Objetivamente Y mis otros compañeros o compañeras Que participan en el colegiado Estudian el expediente Y proponen solución También de manera objetiva Entonces vamos a tener Tres opiniones Sobre el asunto Objetivas Que generalmente no coinciden Con frecuencia no coinciden Pero si son objetivas Entonces con las herramientas de la lógica Y de la interpretación jurídica Al ser tres objetivas Se puede tomar la decisión Objetividad no significa unidad No Uniformidad No O sea Entonces explícame ¿Cómo es que objetivamente Pueden ser tres cosas distintas? Ah, lo que pasa es que Cuando nosotros vemos algo Somos humanos No lo podemos ver completo Por ejemplo Aquí está la página Yo veo este lado Tú ves ese lado Yo te puedo decir Aquí dice entre amigos De este lado Ah, bueno También dice entre amigos Bueno Pero por regra general El dibujo del otro lado Es diferente Y entonces ¿Qué ocurre? Nosotros estamos viendo El mismo objeto Y yo te puedo decir Objetivamente Que aquí Tiene estas características Y tú lo estás viendo Desde esta perspectiva Y también puedes concluir Muy sinceramente Muy objetivamente Que tú le ves estas características Entonces Parte del derecho Es un diálogo Entre dos personas Siempre Que intentan actuar De buena fe Sí Yo creo que ese es El presupuesto esencial Tanto del tribunal Como de los litigantes Entonces La idea es que Dos personas Profesionales Intentan ser imparciales Objetivas O por lo menos Confiamos en que ese es El presupuesto Es el presupuesto Discutan Y obtengan El mejor derecho La mejor decisión posible Dentro de los márgenes Condena ser imparciales Gracias.